Aquí tenemos a... Ricardo, Edgardo, un hermano, porque el resto van a querer hacer un cuento de Ricardo y Edgardo, ¿no? ¿No tenemos un cuento de Ricardo? Reinaldo. Reinaldo. Yo, el señor que va a tocar Ricardo, Edgardo, Reinaldo, Eduardo. Armando. ¡Armando! ¡Oh! ¿O me están cotoreando qué onda? ¿No? Armando, Ricardo, Edgardo, Romualdo. ¿Eh? Ricardo. Ricardo. ¡Oh! ¡Estamos vatos, loco! Jefe, a ver, vamos ahora con usted. Fausto. ¡Ah! Hubo uno que no terminó las mismas terminaciones. A ver, don Fausto. Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Vaya, licenciado, México mestizo. A ver, platíquenos al respecto de dónde es, cuánto tiempo tiene comprobado. Pues mira, aquí es el director, él te puede dar... Yo ya lo conozco, pero usted es el nuevo. Yo soy el nuevo, soy el abuelo del grupo. Siempre los nuevos son los que bailan aquí. Ah, pues a la... ¿Verdad? ¿Se anima a bailar? Claro. Venga, la canción de la Dulce Poli, vente Dulce Poli. Siempre. Por eso también. Venga, 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 son Fausto. Venga, son Fausto. Siempre los nuevos tenemos, le damos la bienvenida aquí de forma bien especial. Le presento a Dulce, te presento a Fausto, eh, Dulce. Y ellos bailan, bailan. A ver, ¿cuál tienes ahí tú, Ismael? A ver, ¿cuál es la que nos mandan de allá arriba? ¡Bum! Don Fausto. ¡Muve, don Fausto, eh! Espérese. No sé si qué rollo, espérese. Vamos a ir la canción que está... Oye, ahí. Esa es. Súbele, Buki. ¡A un Fausto! ¡A un Fausto! Un aplauso para don Fausto, por favor, quédate alivialado. Oye, maestro, a ver cómo está el rollo.